Bueno, ahí estábamos viendo las incidencias de Qatar, pero vamos a volver al ámbito local para tocar un tema que ya se los había anunciado al inicio del programa. El metanol presente en algunas bebidas alcohólicas que obviamente no son para el consumo, no son aptas. Había una incautación muy grande de estas bebidas que estaban llegando también y tenían como finalidad llegar a Lima y diseminarse en bodegas, en tiendas y demás. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Bueno, lo tenemos aquí a Carlos Niño, médico internista, para hablar sobre los peligros de este tipo de bebidas adulteradas, espúreas o mejor conocidas como bambas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a PDB. Buenas noches. La peligrosidad del metanol, ¿qué cosa es eso? El metanol es un tipo de alcohol que puede, es muy tóxico, como el consumo humano. Se utiliza como combustible a nivel industrial. Lo que pasa es cuando llega a hacerse el consumo humano, es un veneno literal, porque al metabolizarse crea una afectación sistémica a nivel del nervio óptico, a nivel renal, a nivel del hígado, a nivel cerebral. ¿Con qué finalidad? O sea, yo entiendo lo inescrupuloso que puede ser la gente, los impresentables que hacen este tipo de cosas, pero ¿con qué finalidad se le agrega metanol a una bebida alcohólica? Lo que pasa es que es muy difícil saber, ¿no? Quizá el barato del producto, no lo sé, pero igual es una pésima elección para agregarle o para ponerle un agregado a una bebida de consumo humano, ¿no? Para difundir, ¿no? El consumo y tener cuidado sobre el consumo. Ahora, ahora, digamos, o sea, esto constituye un delito contra la salud pública. Clarísimo, así es. Ahora, estamos viendo las imágenes de lo que es esta incautación tremenda, ¿no? Mira, entonces, eso no es una bodega, es un almacén lleno de estas bebidas que luego la van a tomar. Entonces, ¿qué podemos hacer para reconocerlas de repente, para no caer en esto, no sé, el precio, el etiquetado? ¿Cómo se reconoce? Primero que cuando una bebida es adulterada, el etiquetado no es el mismo, ¿no? Eso creo que es muy claro. Sobre todo cuando se compran este tipo de bebidas en tiendas o bazares de 12 procedencias. Aparte que son muy baratos, ¿no? Cinco soles por medio. ¿Cinco soles estamos hablando de...? De la botellita, claro. De la botellita que viene. Ahora, ¿por qué nos hace daño y qué pasa cuando lo ingerimos? En horas, primero, al ingerirlo en horas, vamos a tener síntomas específicos. De las primeras 12 horas estoy hablando. Que va a ser como si fuese un consumo de etanol normal, como una bebida social normal. Al principio, bueno, va a tener alteraciones del comportamiento, va a ser un poco más alegre quizá, ¿no? Pero con el tiempo, después de haber ingerido este tóxico, vas a comenzar a presentar trastorno del sensorio. ¿Qué es eso? Significa que el estado de vigilia que tenemos nosotros va a ir decreciendo, va a deprimirse. Tan es así que el centro respiratorio a nivel cerebral también se va a afectar y vamos a tener problemas de respiración, problemas de saturación. O sea, al inicio me dices que el efecto es el mismo de cualquier bebida alcohólica. Entonces, por eso la gente que consume esto no se da cuenta. Pero una vez que ya estás en este delirium, entran estas consecuencias. Más que delirium, es un depresivo. Ok. Porque, pero respondiendo a lo que preguntabas más temprano, ¿qué pasa cuando se mezcla con este tipo de bebidas? Lo que pasa es que cuando tú mezclas metanol con etanol, el metanol tiene, hay una competencia a nivel sanguíneo. El metanol es menos, tiene menos competencia en el sistema que el etanol. El etanol le gana en competición. ¿Qué quiero decir? Que se metaboliza mucho más rápido el etanol que el metanol. Ok. Entonces, eso enlentece el proceso metabólico del metanol, pero no significa que eso te va a ayudar a eliminarlo. Sí. No, simplemente... ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, yo entiendo, ir un poco desvaneciéndose o perdiendo las facultades. Así es. ¿A largo aliento también hay consecuencias? A largo aliento, por supuesto que sí. Primero que puedes convulsionar. Empezando por ahí. Otro, puedes perder lo que es más común y lo que últimamente he estado presentándose en los pacientes. La pérdida de la agudeza visual, la pérdida de la visión en su totalidad. Hay una alteración renal aguda, ¿no? Pérdida de la funcionabilidad. Porque cuando tú consumes etanol, en una bebida alcohólica normal, primero vas a ir muchas veces al baño. Lo que hace el metanol no, es un daño tan agudo que te genera una insuficiencia que vas a perder la función renal. O sea, no vas a servirte, no vas a llegar a la anuria, que es decir, no vas a orinar nada. Claro, o sea, afecta a varios órganos al mismo tiempo. Muchos, sí, claro. Ok. Ahora, el etiquetado, el precio, es uno de los indicativos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Cuál sería la recomendación a la gente que nos está viendo? La recomendación sería, primero, tratar, si es que vamos a consumir una bebida alcohólica, tratar de que sea en un lugar que te dé las garantías, ¿no? Que te dé las garantías. Quizás será un poco más caro, no lo sé, pero al menos sentirse seguro de lo que uno está comprando es algo que tiene seguridad, que te da la seguridad que no te va a hacer daño, ¿no? Pasando por ahí. Sí, repasamos igual lo que ha ocurrido más temprano con toda esta incautación. Estas son las botellas, ¿no? Esos colores también, o sea, señora, señora, en su casa. A ver, a consumir esto, un líquido verde, ahí, ahí, he visto que eso es para qué, ¿no? El problema, disculpame que te interrumpa. Sí, claro. El problema es, sobre todo, cuando son o tú que es un problema de salud pública, más que nada este tipo de bebidas lo consumen las personas que tienen la patología del alcoholismo. Una persona que tiene el alcoholismo, van a estar conscientes de lo que están comprando. Ellos saben de que probablemente esa bebida tan barata va a estar adulterada. Ellos probablemente lo sepan, pero aún así, más es la enfermedad que tiene, la compulsión de querer beber el alcohol, que no les importa nada. Pero igual también pasa con la gente joven, ¿no? Que de repente no cuentan con tanto dinero, hacen la chanchita por ahí, lo que nos alcance. Y uno se deja llevar, porque bueno, una botella de litro, seis soles, y algún otro producto, pues, está de 15 soles, 20 para arriba, no lo sé. Las botas de gris, fachetero que uno compra. Entonces, allí también el llamado, entonces, para la gente joven, o en todo caso los padres de familia que estén atentos, porque ahí están los productos, ¿no? ¿Con qué luego lo combinan y logran hacer este tema, no? Ahí está, mira, el costado de la comida del perro, todo eso, qué horrible. Bueno, entonces, ahí está la recomendación. Es que hacer, para finalizar, e igual me ayudan los chicos porque he perdido el retorno, así que no sé a qué vamos, pero me comentas, ¿qué es lo que uno tiene que hacer si es que siente una infección después de haber consumido alguna de estos productos? Lo que tú tienes que hacer, si es que estás sospechando de que has consumido mentanol, lo primero y lo más característico es la pérdida de la audiencia visual y la pérdida del sensorio, tú vas a ver en la persona que está afectada que no te responde, que de repente lo ves agitada, sudoración fría, y a pesar de que tú le pellizcas, de repente le haces doler, idealmente una persona que no tiene una alteración a ese nivel del sensorio, a nivel del sistema nervioso central, va a responder. Pero si a pesar que tú le haces un estímulo doloroso y no te responde, más todo lo que te estoy comentando, hay que llevarlo de frente a emergencia. Inmediato, ¿no? Así es, puede morir en horas dependiendo de la cantidad de consumo, porque bastan solamente en adulto, en niños basta 30 mililitros o centímetros cúbicos de consumo para que sea tóxico. En el adulto basta 60 mililitros y más de 300, hablemos de una toxicidad muy alta que colinda con la muerte. ¿Pero qué clase de organismo tiene la gente que consume esto? Porque yo escuchaba las declaraciones de policía donde decía que, según testigos, hay gente que sistemáticamente consume esto, o sea, ese es su vacilón, como se dice. Entonces, si tú me estás diciendo que por ingerir cierta cantidad, ya uno tendría que ir a emergencia, los que toman esto todos los días... Es que probablemente, o sea, es una ruleta rusa. O sea, tú no sabes cuál va a ser adulterado, ¿no? Porque me imagino que todos esos lotes lo venden en diferentes lugares, ¿no? Perfecto. Y tú no sabes cuál te va a tocar. Eso. Entonces, es difícil. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido, por habernos ilustrado con este tema, que tiene que estar, obviamente, siempre expuesto para la gente que de repente consume esto y también, obviamente, para los padres de familia, para que chequeen ahí a los menorcitos qué es lo que están comprando. Bueno, vamos a irnos ahora hasta México, inescrupulosos, impresentables sujetos saquearon un camión lleno de cerveza, tiborrado de cerveza espumosa y había sufrido un accidente de tránsito, lejos de socorrer.